Música Directo desde España en Miami, ha llegado Abraham Mateo aquí al estudio de Shirley en Cisneros Media, estamos grabando un programa especial desde la ciudad de Miami. Shirley con Abraham Mateo es el hashtag de esta noche, usted puede participar en esta entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. A ver Abraham, te preguntaba, ¿cómo has logrado que el público español, siendo el público español, un público difícil para el género urbano latino, difícil de conquistar, tú hayas logrado que el género tenga aceptación allí, o al menos mayor aceptación? Sí, a ver, España sí que es verdad que es un público muy difícil, muy complicado, que se necesita como tiempo para hacerles entender o para demostrar algo, y en mi caso sí que es verdad que yo me arriesgué con 14 años a sacar algo que en ese momento nadie estaba haciendo, que era ese género urbano, un poquito más anglo, que fue señorita, y esa canción sí que es verdad que en España fue un boom, y lo recibieron de forma muy positiva, y la transición se dio de forma muy natural, es decir, sí que es verdad que en mi caso a lo mejor yo tuve un poco de suerte, en que esa canción a lo mejor caló y tenía algo que el público español entendió, y lo supo a coger con los brazos abiertos. Ella está en mi cabeza, yo a maicen y sienta, pronto acaba la fiesta, voy a lo que te, we only wanna rumba, dance tumba que tumba, you know your mind, sexy señorita, want you can play ya, oh, 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 hasta que nos caiga en la noche, I keep playing, I keep dancing, come on play ya, Si tú tuvieses que describir cuál es el género en el que tú eres el expositor, es género urbano, hispano, latino, a ver, o todavía coqueteas con el pop, ¿no? Hombre. O eres un participante del género pop, expositor. A ver, yo lo que hago es muy pop, al final sí que es verdad que aunque tenga la onda urbana, yo he crecido con música pop, es lo que he venido haciendo todos estos años y eso está ahí, ¿sabes? Aunque mi música pueda tener una base urbana, al final las melodías y las letras no dejan de ser pop, son letras con historia, son melodías elaboradas, son canciones que tienen de verdad una melancolía, algo que no tiene el género urbano normal, que sí que es verdad que combinándolo con lo que yo hacía, pues le ha dado mucha identidad a mi sonido, aparte a mí me gusta mucho bailar en mis conciertos y eso, yo siempre hago coreografías y estoy ahí con mis bailarinas, pues haciendo también, pues esos bailes, que yo creo que es una forma también adicional de expresarme y es una ventaja también. A ver, cántame un poco de Señorita, que fue tu primer gran éxito. Hace ya siete años eso, ¿eh? Vamos a ver, ahí ni me había cambiado la voz, tenía la voz de Pinto. Señorita versión revista, dice... A ver, y cántame ahora la última que sacaste con Jennifer López. Se acabó el amor. Ah, sí, se acabó el amor. Sí. Dice... Que yo no puedo olvidarte, eso lo sabía, que solo quiero amarte, eso lo sabes ya, que somos dos partes. No vale la pena pedir otra oportunidad. A ver, un aplauso para Abraham, wow, qué bella voz. A ver, Abraham, hablábamos de lo del género pop y el género urbano latino, a ver, digamos urbano, ¿no? Porque de alguna forma pues coqueteas también con los latinos de aquí, pero has tratado de llevarlo a España. El tema es que tú te hiciste, creo que primero, más famoso o más conocido en Latinoamérica que en tu propio país. ¿En este último tiempo? En este último tiempo. A ver, yo sí que es verdad que España es un público que me ha visto crecer desde pequeño, ¿no? Al final yo cuando tenía ocho o nueve años salía en televisión y ellos me han visto crecer. O sea, personaje conocido yo pienso que en España siempre he sido desde esa edad. Pero realmente lo que son giras, conciertos y todo eso sí que es verdad que quizás he pasado más tiempo fuera que en España. Porque, pues bueno, igual allí en Latinoamérica también me han apoyado muchísimo desde el principio, me han acogido con los brazos abiertos siempre, han apoyado mi música. Y por ciertas circunstancias de la vida pues quizás he pasado más tiempo allí que en mi propio país, pero no es nada personal. ¿Cómo describes el público latinoamericano? Ese que te ha comenzado a recibir, ¿no? Pues súper bien. La verdad es que con el público latino siempre he tenido mucha conexión. Recuerdo la primera vez que pisé un aeropuerto latino que fue Perú, cuando tenía 15 años yo, que fui para abrir los shows de One Direction en esa época. Y recuerdo llegar al aeropuerto y encontrarme en el aeropuerto lleno de fans, entero. Y fue una experiencia que me marcó, ¿sabes? Y todo fue gracias a internet. Yo creo que gracias a las redes sociales tengo ese público latino porque a raíz de ahí empezó todo. Yo me imagino que tú tienes algunas anclas, es decir, alguien o personas que te llaman a tierra, ¿no? Porque en medio de todo este, de estos fans que se multiplican por millones, de los temas que le gustan a la gente y de las Abrahamers, bueno, me imagino que en algún momento tú puedes estar muy arriba, ¿no? Pero ¿qué te trae a tierra, no? ¿Qué te hace regresar al mundo real? Bueno, mi madre siempre viaja conmigo a todos los sitios. Ella trabaja conmigo y forma parte del equipo ya. Y bueno, qué persona, qué mejor persona que ella al final para acompañarme en este tipo de cosas. Ella es mi polo a tierra y me mantiene centrado, ¿sabes? Y yo se lo agradezco mucho, ¿sabes? Porque al final ella deja un poco de lado su vida por acompañarme y eso. Y tenemos mucha conexión. A ver, es como mi mamá ayer, ¿sabes? Con madre, mánager y amiga también porque nosotros nos lo pasamos muy bien cuando estamos por ahí de viaje. Siempre estamos riéndonos y de cachondeo, ¿sabes? ¿Y qué te dice tu mamá? Un llamado a tierra que recuerdes siempre, que te diga. Nada, mi madre, simplemente con verla ya bajo la tierra. Es decir, ella es verla y ya, es decir, vuelvo a casa, ¿sabes? Es muy bonito sentirme que no estoy tan lejos, ¿sabes? Gracias a ella yo siento que estoy lejos, son muchos kilómetros, pero con ella no son tantos. ¿Sabes lo que te digo? Sí. A ver, has dejado de perder por todo este tema desde los 10 años hasta ahora que tienes 20 y los que te quedan. La posibilidad de tener una vida normal, como cualquier amigo de tu edad, ¿no? En el colegio, por ejemplo, o en la universidad. Al final, pues, uno llega a desearse anónimo, en algún momento te ha pasado, me lo vas a responder a regreso. Hacemos una pausa. Shirley con Abraham Mateo, el hashtag de esta noche. Ya volvemos. Se acabó el amor, aunque yo te ame, por eso hoy te digo adiós. ¡La colegio, bebé, se acabó! De llorar por ti me duele la cabeza, es hora de hacer borrón y cuenta nueva. ¿Cuántas noches acumulando por ti? Me voy pa' la fiesta, fiesta. ¡Eh! Pa' olvidarte, mujer, por muy difícil que me parezca, lo intentaré. Ya no puedo amarte, y no fue culpa mía, no tengo más que darte, mi alma está vacía.